y el siguiente vídeo está patrocinado por master rules en donde podemos encontrar cartas de tsgs como yugioh pokemon magic y demás tsgs además hacemos envío a toda la república pregunta por nuestro start link de la tienda en la descripción de este vídeo vamos a hacer un unboxing de 21 cases de la mega team de protas el de los héroes vamos a estar separando lo que son las promocionales creo que esta lata trae una ultra rara nada más pero trae dos secretas compensando como que esa y dos secretitas lo mejor a respetar de esta lata viene siendo creo que regalos le encantas y vamos a hacer el botón aquí con el jucatín y mr que está por acá protagonista protagonistas no saben cómo va a estar esto vamos a estar separando las cartas y ahorita vamos a despeyucar todo esto bien ahora sí vamos a hacer lo que es el unboxing de los héroes hitos recuerden que estamos buscando arreglos aquí y también de promocional estamos buscando el mago oscuro vamos a estar separándolo por rarezas vamos a ver cómo nos va ahora sí viene y Beyond the Pendulum secretas y las otras secretas 2 Ultras 2 secretas es hoy piezas y albas una mochila esa es la buena no verdad tiene promocional Neo Space el nalgón aquí tenemos el alba de Iztapalacra ahora si caete con la feria Albion Cyreion Lubeleon Lubeleon ven otro Lubeleon otro Lubeleon vamos a ver cuantos Lubeleon nos salen creo que es de las mas caras Lubeleon y Rego van a poder encontrar el enlace directo a la pagina para que puedan hacer sus pedidos y los envidios que bonito que bonito que te salio el grifo mi compa Chibi mas oscuro mas oscuro mas oscuro pero vayan acumulandolo pero vayan acumulandolo Cyreion ZOMBI ZOMBI debe estar revolcándose ahorita de felicidad se consultaban su cifredragon en 25 aniversario como veis los latos pues buena siempre estaban buenas aquí con el Joe que no pudo ser top 1 en el Regio en el Nacio regional cremas de vainilla no hay fresa de todo una chica pero ahora no lo mismo este si se vio salir desde el principio super mira esta viene bien 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 vergueada aquí no se si se ve ah Karura ah Karura en una lata ala de ese mira doble a ver pasalo pasalo por acá increíble eh en una sola lata en una sola lata dos Albion y un Fenrir rayado el de la lata nosotros no se vio la lata jajajajajajaja a ver vuelve a la siguiente y la compro jajajajajaja Oh runic tip si se me ha hecho una caja que una escena se me ha hecho la caja a ver dinamorfia dinamorfos mira el prima maguito maguito esta bonito hermano el maestro de caos no? esta bonito el maestro de las cuchas y esta vieja o el vato es wey Reino Herd la Marta se ve muy bonita en esta rareza a ver pásamelo por aca esto es bonito el nalgón con una nueva pose esta culona buscando el boleto dorado cual buscamos? medias rosadas verdad? medias verdes que caca eso fue las secretas si aqui ya no salio otra esas secretas verdes aqui nos estamos separando si quieres te ponen un lado te ponen un lado asi quien es esta? tu que opinas no hay problema si tu que opinas no hay problema si 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 bienvenido 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 comunes 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 y ese pedo que pedo sabe no hay problema tenemos super 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 ultras otro avión buena no lily no y ya esta sexo sin no no tampoco roditas esto es soporte no vamos a darnos prisa van a ver eso necesito el celular para grabar pero esta estamos separando como que lo importante ahorita de la cajita estos son ratas si si son ratas ya salio esta no pero esta es buena la lady estamos separando aqui como que lo mejorcillo si pues ya se van contando las promocionales secreta pitera y la elan rara super dos ultras pitera bellas verdes mochila ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿Qué es lo que se ha vendido? Ya, ya. ¿Cómo se ha vendido? Sí, control de calidad de la chingada. Ah, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿Qué es lo que se ha vendido? ¿Y esta? ¿Y esta? No. ¿Qué es lo que se ha vendido? Algunas no traen ruedas. Bellas verdes. ¡Vename! Uno dice... Oh, sí, el huevo. No... Este se paga. ¿Qué es lo que se ha vendido? ¡Ah, sí! ¿Se ha comiendo tal vez? ¿Cómo lo se ha vendido? ¿Cómo lo se ha vendido? Vaya, júri... ¡Vaya, júri! ¡Velo, güey! ¿Qué tal? ¡Jajaja! Usted es con un trato... ¡Vaya! Como paga... ... ¡Estarduf! ¡No! No, espérate de ahí Vamos Kuro, vamos a buscar El primer rígulo que veo El segundo rígulo El segundo rígulo El rígulo, es perdido El rígulo El tercer rígulo El segundo rígulo El tercer rígulo Castira Fenrir Garura, que buena Lili Castira Fenrir Ogro Trisworn Cartesia, buenísima Los crickets, super Ay, yo tengo para mi Para que? Un Chained Marta Dale Marta, dale Pásame la Henry Cartesia Viene Secretos a donde estas teniendo? Secretos a aquí Tenemos a 16 personas abriendo Sobres en estos momentos Marta es un modo oscuro vendido Jajajaja Se esta saliendo Se esta vendiendo Un Stardust vendido Uuuu Lili Voy separando otra vez bonchos Y ya luego los acomodamos ahí Más fácil no? Lady 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 No Mago oscuro Vendido Vendido Ay que bonita la Black Rose Lejos estaba de pensar Cuál seria mi penitencia Tienes pilas en rostro Cuánto? Daño Otro Otro Vendido Carta dañada Una vez más No se si se ve Hay una línea acá Hay que pagar la carta Y ya va Y ya Regulus Si 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 Mago Vendido Que pendejada que hayan sacado la Reimpresione de Brand Expulsion Una carta prohibida Estardus vendido Estardus vendido listo Estardus vendido listo Ok Buena buena Estardus vendido Si verdad es vendido Ya vendiste todo eso o que Ya O sea todavía Voy para la tienda Oye quien abrió estas latas Salieron bien cochinas Ah ya se pararon Ya filtraron la porquería Ya filtraron la porquería Sabes que casi no veo Regulus Vendido Mago oscuro vendido Mago oscuro vendido Tengo destaque en basura Se lo dijo a la carta o se lo dijo a ti Facebook Tengo un poco de vientre Bienvenido al labirinto Welcome to the jungle Baby para mí, te vas a llorar. ¿A qué lata de B? ¡Vendidos! ¡Vendidos! No hagan caso, eh? Tenemos el stock aquí en la tienda. Es parte del basurero. El basurero. Me gustaría tener una de cada uno. ¡En tu culo! ¿No has metido lo que estaba ahí, Mati? Vete a las tendias de decir groserías. ¡Carta con el rata! Esta pendejada antes caía. Y tenías que dispararlo. Ahora cae y ya está aplicando. ¿Cómo van allá? ¡Ven! Una vez. ¡Plata! ¡Plata! ¡Cuánto es esto? ¡Plata! Este no, ¿verdad? ¡No! ¡Globelion! ¡Buena! Y otro Globelion. Y obviamente el Fren Río. ¿Está pasándome tus secretas? ¿Zombi? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está pasándome tus secretas? ¡Zombi! ¡Ah! 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 ¡Adiós! 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 ¡Claro que sí! ¿Cuál es una lata vacía? ¿Te vas a ir? Vamos a hacer la construcción. Vamos, vamos, vamos. Esquisitor quiere irte del Magorte. Te grabo tu papá y... ¡Va, va! ¡Latas de... No vaya nada... Y... ¡Cuáles de abajo! ¡Cuáles ustedes van a comprar monje! No, no, no. ¡Se van a comprar el chacho! MRLOCK En мешé de estar con desp cara. ¡Cuáles de abajo! ¡Pero ojo! Hola, madre. Están un chingo de�cesitasura. Pero, regulos... Regulos casi no. Está suspendido... ¡Basura! ¡Cabeza! ¡La cabeza! ¡Basura! 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 ¡Está escuchando algo de caer en la delante! Raras, otras... ¡Segretas piteras! No vino ninguna buena en esta... ¡Segretas piteras! ¿Necesitas construir? ¡Toma tu ladrillo! ¡Basura! 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 ¡Basura ya! ¡Basura ya todos! ¡Basura ya! este concho de secretas voy a acomodarnos a las que voy a ir saltando ¿está acomodando esto? ¿está acomodando esto? la mudcracker que bueno que la remprimero ya sé, ya sé pásenmela por la boca pero que pedazo no sufrimos un altercado bueno ya está millas rosadas no que para ti quieres una grande muy bien muchas promocionales chicos cibetragon bandido bandido what's up badafucka no manches, dame al lado de las sillas pueden ponerlo ahí magnacooks trismorps, media verde ¿qué buscamos media verde o rosada? verde aquí hay rosada otro otro Regulus fíjense que es la que menos sale aquí en Regulus es la carta que menos sale y salieron todos seguidos acá jaja Cartes y Penrith salen por kilos con razón pasaron horriblemente el precio eh thank you medio verde Todas las secretas de aire. Algunos de jokers. Ahí está. No, pueden pasar todas las secretas. Sí, bien. Los comunes adquirieron. Estas letras son para No, no. No, no. No, no. No, no sirve. No, no sirve. ¿Cómo quedan de latas? Ya está. ¿Ya está? Ya acabamos. Nueva rápido lo que pensé. Sí. Eso sí. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Gracias. Gracias. Pero esta no, hay cosura. Nada. Realmente nada, de los super nada. Nada. Solo el link charnas de oscuridad. Ahorita vemos. No, no. No. No, no. 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 Ahora seguimos. ¿Plato es vacía chicos? Full HD. Repito. Rosada verde. ¿Estoy pisando cartas? ¿Dónde? ¿Dónde? Medio verde. Marcada. Cuca, ¿está bien? Control de calidad. Carta marcada. ¿Los tres trajeron el mismo tiempo? ¿Los tres trajeron el mismo tiempo? ¿No? Salí esta alguna. Un chingo. ¿Los tres trajeron el mismo tiempo? ¡Vamos! ¡Qué rápido! ¡Pues si no es maratón, hijueputas! ¡Qué rápido! ¡Puntas! ¡Regulus! ¡Está lento, Peña! ¡Ultras! ¿Aquí está bajo común? ¡Sí! Aquí se colaron Ultras ¡i pueda! ¡En Guión! ¡Se lo dijo! ¡ividad general! ¡Tollo!! ¡Vamos! ¡En Guión! ¡No! El perro colapsa Recuerda que estamos grabando Los perros que entraron a la tienda Y yo Si claro Creo que es la única que vale 30 pesos Y esa mierda Que la busquen Kat ¿Cómo vamos de latas ahí? ¿Ya está? ¿Ya está? Se logró A filtrarlas así Por chidas ¿Esta? ¿No hay nada por ahí? ¿Estas filtradas? ¿Estas? No Bueno pues vamos a hacer un corte acá Y vamos a escogar las cartas Y bien como siempre vamos a hacer el recuento de las cartas Nos salieron solamente 10 garuras hasta ahora 10 faithful son las como short prints donde están más caras Aquí tenemos 37 de las navies Aquí tenemos 37 de las navies 34 magna hoods 42 medias verdes Son 30 y 30 de los rubelions y tanto del regulus 36 Fenrir 34 cartesias Y el ilusionista creo que no lo conté Pero también son aproximadamente como 20 algo Les recordamos que todo esto va a estar a la venta aquí en Master Rules Como siempre un agradecimiento a todo el Cucatín y Master Rules Saluden chicos Muchas gracias por ayudarnos a la apertura de las latas Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!